Bienvenidos a este taller de este arte en galletas sobre pasteles, donde te vamos a enseñar cómo elaborar la masa de galletón para que sea más firme y resistente y que puedas utilizarlo como tope. También la incrustación de palos de brochette para poder realizar este tipo de toppers alrededor del pastel. Luego vamos a trabajar lo que es el glacé anti-humedad, un glacé que es desecado muy rápido y que también nos va a ayudar a elaborar este tipo de galletas en doble dimensión. Vamos a trabajar también lo que es el uso de patrón, tanto para los cortes perfectos de la masa sable de galleta, como también para elaborar la doble dimensión en la decoración del estilo o la temática que tú quieras trabajar. Y finalmente vamos a trabajar lo que son decoraciones con pincel, con polvos nacarados y también con el glacé, para dar luz, sombra y difuminados y terminados. Así que espero que te guste y pues empezamos en este momento. Bienvenidos. En la parte de arriba lo mismo. Siempre hacia adentro. Bueno, ya tenemos aquí la parte del sellado y el empastado. Voy a volver a tomar mi torta y voy a quitar siempre igual los excesos, limpiando todos los pilitos. Recuerden que eso es importante antes de tomarla. para volver a pesar y poder saber cuánto de crema se ha colocado en la cubierta. Esto siempre va a ser un mínimo y un máximo. Es decir, no siempre en todos los pasteles va a ser exactamente lo mismo, pero se trata de considerar un estimado para cuando ustedes trabajen mucha producción, puedan pues volverlo a replicar. ¿Sí? Entonces voy a volver a pesar. Recuerden que teníamos mil cuatrocientos cuarenta aproximadamente. Y en este momento tengo mil seiscientos. Voy a dar de vuelta la cámara para que lo miren. Tengo mil seiscientos setenta. Mil seiscientos setenta. ¿Sí? De mil cuatrocientos cuarenta hemos utilizado doscientos treinta gramos en la cubierta y en la crema. para que se entienda. Entonces hemos utilizado doscientos cuarenta de relleno y hemos utilizado doscientos cuarenta gramos de crema para la cubierta. Lo cual me da un aproximado de cálculo para cuando ustedes tengan que hacer una determinada receta. Yo ya sé que para una torta. ¿Sí? De un estándar de quince de diámetro por unos ocho, nueve de alto. Yo voy a necesitar, si voy a hacer de tres capas mi pastel, necesitaré doscientos cuarenta gramos de relleno. El que ustedes deseen y quieran colocar. Y voy a necesitar entre unos doscientos cincuenta gramos a trescientos gramos, dependiendo de la cantidad que ustedes vayan empastando, alisando su pastel de cobertura. Sí, entonces de esta manera es una forma bastante interesante de realizar los, las decoraciones y también para realizar los capas. ¿Sí? Entonces bien, vamos ahora a ir colocando los toppers. Vamos a colocar los toppers y los toppers, bueno ya con tiempo nosotros ya hemos trabajado nuestros toppers. Entonces, ¿sí? Vamos a colocar unas galletas decorativas que se están usando muchísimo en decoraciones, una técnica mixta. Se puede utilizar tanto para, para toppers como también para definiciones de galletas, ¿no? Entonces, aquí solamente lo que estoy es dándole un poquito de color a los cachetitos. Y en este caso, ya les muestro cuáles es de este tipo de toppers, ¿sí? Lo que vamos a colocar a la decoración, siempre buscando el lado más bonito, más atractivo. Desde listo a listo. Y finalmente vamos a ir colocando igual los toppers, ¿no? En este caso, pues va una patita, también hecha en galleta. Acá va otra patita también. Y finalmente irían las patitas. Aquí te vamos a poner a un costadito. Y ahí ya tendríamos nuestra decoración, ¿sí? Una decoración que nos hemos tardado aproximadamente 30 minutos en rellenar, empastar, alisar y, pues, finalmente colocar los toppers. Los toppers, a diferencia de esta galleta, también lo pueden hacer en lámina de arroz. Pueden trabajarlo también en pastillaje, pueden mandar imprimir. Ahora se manda imprimir o se manda elaborar en fómex o en cartulina y, pues, se coloca de esta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes ya tienen que tener un valor real, que es lo que vamos a mirar exactamente a cómo debo vender este pastel en el próximo video. Quiero presentarte la finalización de nuestro lindo pastel donde hemos aplicado ya nuestra decoración de topper con galleta, en donde tú ves que hemos trabajado algunos estilos en la doble dimensión, cómo trabajar esa galleta anti-humedad, cómo colocar también el palo de crochet para poder hacer estos toppers. Y, pues, finalmente lo hemos aplicado en una decoración sobre frosting o puede ser también sobre fondant, según como tú desees. Así que, mira, ahí está la aplicación de nuestro lindo topper de galletas sobre pastel. Espero que te haya gustado. Soy Bernie Vargas y nos vemos en una próxima aula virtual de Siempre con Ustedes, trabajando para Ustedes. Bernie, nos vemos pronto. Hola, te saluda la Che Bernie Vargas y quiero hacerte la cordial invitación para que asistas a estas aulas y talleres virtuales que realmente están de espectáculo, donde vas a aprender técnicas, vas a aprender muchas opciones para que puedas emprender y, pues, obviamente, para que puedas generar ingresos desde la comodidad de tu hogar. Así que, no esperes más, pincha, por favor, en el link que te dejamos aquí abajo para que puedas ingresar y mirar toda la cantidad de aulas que tenemos para que, pues, tú puedas desde casita realizar estos emprendimientos que son maravillosos. Nos vemos, entonces, dentro del aula y te invito cordialmente a que sigas nuestras redes sociales y mi canal de YouTube, donde siempre estamos pinchando y poniendo información súper importante para ti, amigo y amiga, que amas la repostería, la decoración y la pastelería. Te mando un besito y te invito a que pinches, por favor, en el link que tenemos ahí abajo. Bye.